Un chicken sabor original, disfruta de pollo broste y asado, plato saludable y menú. Atendemos de 9 y 30 de la mañana a 10 de la noche en el Llano de Bolívar, al frente del Centro de Salud en Santa Fe de Antioquia. ¿Qué es eso? ¿es un poco de gente? Gracias.